Hey Regos, vamos a dejar de saber a estos güeyes que onda con nosotros Un voladito a ver quien se avienta primero Águilo Sol, ahí está Águila, vámonos Pa' que me entienda les dejo saber, yo hago lo que se tiene que hacer Be on my business by making some hits, my targets to never miss Porque esta madre lo que hago en la brava la neta tiene que crecer Yo hago mi estilo bien chido, muchos productos solo se va a vender Les digo, les digo, les digo, les digo, les digo, les digo otra vez Estos pinches chicharitos, muévanse de un lado que ahí viene el gran pez Mi tío está listo pa'l beef, con todo el caldo de res 100% mexicano, a seris llegó ma' chest No se hagan pendejo, les digo en la cara, un vato cabrón, usted solo lata Si hice un favor, a huevo me pagan, cuentas claras no mando como amadas No se me agüite que gana el que aguanta, dejo mi marca y quemo la llanta No se me enojen, le salen las canas, subí a su azúcar pues tome su fanta En el DF visitando por un rato, dime time, pues no soy un santo En mi propia liga les dejo el recado, camiseta negra bien tumbao En mi rap habidos polarizados, corridos, no regulo caro Yo buscando el pinche baro, pasando la merca de este lado Si es rap mexicano, pues ya ni que hablar Dime cuantos son, pues pa' ya no contar Cuantos hablan y no voy a contestar No hay cobertura acá, vengo con Some One Si es rap mexicano, pues ya ni que hablar Dime cuantos son, pues pa' ya no contar Cuantos hablan y no paran de llamar No hay cobertura acá, vengo con Some One Ya dejen de estarme llamando que estoy ocupado y no tengo tiempo para levas Ando haciendo lo mío, también más dinero, pero a la vez también problemas Ando jugando el juego, pero cuando saco el fuego de repente te quemas Ya me lean los bomberos, no me estoy prendiendo, pero se aprendió de a de veras Ando aquí por el barrio, por el vecindario, casi igualito como el chavo La vida me enseñó que no debes de caminar con la mirada pa' abajo O el pecho en alto, mira de arriba, así como cuando me fumo María Ando aquí relajado, pero más si se mete la luz del día Aquí en el DF, la banda se porta bien chila, vamos a accionar Q-O-L-S, le puede llegar donde vine o no encaja conmigo si no le parece Andamos fumando en la chida fuera del lugar, pero aquí no hay nada, nada de que hablar Sierra Mexicana, no se callen y ya Aquí en el DF, la banda se porta bien chila, vamos a accionar Q-O-L-S, le puede llegar donde vine o no encaja conmigo si no le parece Andamos fumando en la chida fuera del lugar, pero aquí no hay nada, nada de que hablar Sierra Mexicana, no se callen y ya Si es rap mexicano, pues ya ni que hablar Dime cuantos son, pues pa' ya no contar Cuantos hablan y no voy a contestar No hay cobertura acá, vengo con Some One Si es rap mexicano, pues ya ni que hablar Dime cuantos son, pues pa' ya no contar Cuantos hablan y no paran de llamar No hay cobertura acá, vengo con Some One No hay cobertura acá, vengo con Some One